Los estados del sur de la Unión Americana sufren los estragos de varias toneladas. Un tornado como a las 2.45 de la mañana que tocó aquí en el sur. Un tornado con tormentas eléctricas, inundaciones y granitos. Mira que increíblemente ese colán le dio un sabor de consumir. Ajá. En todos los estados de la costa del mundo en partes de Técnica y Lucía ya están bajo más de un pie de agua. Y cientos de miles de personas se quedaron sin electricidad. También en Texas, un premio tornado por tierra en la pequeña ciudad de Keirí la madrugada del miércoles. Se cayó en el techo. Aquí el comedor y también la oficina. Destruyendo negocios a su paso. Se puede ver en cierto, entonces eso se va a tratar de ir a la doctora. Esta familia mexicana ahora se enfrenta a la realidad de tener que reconstruir parte de su patrimonio. Estoy preocupada por todos nuestros vecinos que están en Louisiana y en Mississippi. Y es que en Louisiana se reportan varias personas lesionadas, mientras que equipos de emergencia peinan las zonas afectadas. Gracias.